¡Bingo! 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 Decir que en el comentario fijado tendrán mi servidor de Discord Podrán unirse, estamos bastante potentes ahí también Y muy pronto colocaré un evento allí También, si quieren ser saludados en el siguiente video En la descripción estará el link de la membresía Pueden hacerse miembros y ser los primeros en ser saludados en el siguiente video Así que, bueno, vamos a saludar a lo que es a SonicBoy y a Cristian Salinas Muchas gracias por su apoyo, me ayudan muchísimo Son muy épicos, ustedes son los dios de la destrucción del channel, ¿vale? Dejémoslo ahí Pero bueno, ya estaría chicos, mucha introducción, yo sé que sí Así que vamos a darle chicos, vamos a pensar en los siguientes personajes ultra Y bueno, tengo dos teorías acerca de personajes ultra Y pues bueno chicos, pueden escribirme en los comentarios ¿Qué personaje ultra les gustaría que estuviera acá en Dragon Ball Legends? Y bueno, voy a explicar un poco lo que son las unidades ultra Aunque ustedes ya lo saben Es una nueva rareza que por cierto, una curiosidad Es que aún no le han añadido la rareza Como aquí está Hero, Extreme y Sparking Pero aún no está la rareza ultra Evidentemente, si los quitamos a todos Estaría pues Goku Ultra Un pequeño detalle, pero bueno, aún no le han añadido la rareza aquí Y eso sería todo por parte del ultra, una mini curiosidad Pero resulta que los ultra es para mejorar la salida de personajes Como saben, pues Goku Super Saiyan tenemos un montón Tenemos Heroes, tenemos Sparking Y Legends Limited, que sería el Goku Camper, que sería el azul Pero Legends quiso lo que es añadir una nueva rareza Para agregar esos mismos personajes Pero de otra manera totalmente épica Como sería este Goku Ultra Así que básicamente todos los personajes que tenemos ahora mismo En Dragon Ball Legends pueden tener su versión Ultra Por ejemplo, este Vegeta Scouter Podría ser el siguiente personaje Ultra En mi ocasión, que el siguiente personaje podría ser un Vegeta Ultra O un Gohan de la saga de Cell Transformable Algunos dirán, ¿Cómo que Transformable? ¿Por qué Vegeta? Y pues diré mis razones Evidentemente habrá un Broly Ultra Habrá un Goku Super Saiyan 3 Ultra Un Vegito Ultra Mi Prima Ultra Y pues todo lo que tenga que ver con personajes así Habrá un Goku Ultra Instinto Ultra O sea, un Ultra Ultra Instinto Bastante malardo Y todo eso Así que yo diría que el siguiente personaje podría ser un Vegeta Scouter Ya que es un personaje que yo lo veo muy mal La verdad, tenemos dos versiones de este Vegeta Pero no es tan épico, ¿Vale? No es muy épico, no se usan Así que me gustaría ver un Vegeta Scouter Ultra La verdad, es uno de los primeros personajes que salieron junto a este Goku Que bueno, ahora tiene su versión Ultra Como he dicho antes, tiene muchas versiones de este Goku Super Saiyan de Namek Tiene también la versión LF, que sería esta Y pues últimamente su versión Ultra Que bueno, acá como no está abajo Y los personajes que están abajo chicos son personajes que son farmeables Como este Goku Que bueno, tiene su tag de 17U, ¿Vale? 17 Ultra, creo Si no estoy mal Si mira, tiene un tag diferente Así que posiblemente ya la gente de Dragon Ball Legends Ha pensado 16Ultras Mmm, eso está bastante interesante O sea, mira, mira, tiene un tag de 17U Y a lo mejor ya hay 16Ultras antes de él O 16Ultras ya pensados Así que bueno Otra curiosidad que la descubrí ahí Porque sí Así que bueno gente Si no es un Vegeta Scouter Me gustaría que fuera un Super Vegeta Cosa que también está muy épico Evidentemente tendrán sus animaciones de entrada No sé si tendrán mismas animaciones que el Goku Ultra Por ejemplo El Tap Attack Como sería Strike vs Strike Sería esta animación No sé si los nuevos personajes Ultra Reciclen esa animación O tendrán la misma En mi casa pues bueno No hay problema en cuanto si la reciclan También la animación de cargar está muy épica No sé si la van a reciclar Pero Un Vegeta Scouter O un Vegeta Super Vegeta Estaría muy pero muy bien Ahora mi otra teoría Es que tengamos un Gohan Ultra Yo diría que uno de esos dos Serían lo que es El siguiente Ultra Pero chicos recuerden que Toshi ¿Vale? El desarrollador de Dragon Ball Legends Dijo que un personaje Se demora aproximadamente Desarrollándose Bueno Que ellos lo desarrollen Básicamente de 3 a 4 meses Depende de su complejidad Por ejemplo el Goku Ultra Yo opino que se tomaron 4 meses Y el Goku Super Saiyan Ultra Yo diría que se van a tomar de 5 Hasta casi 6 meses Así que No esperen estos personajes En las siguientes actualizaciones Me encantaría que llegara uno Al tercer aniversario Bros Pero Ya vamos a ver Así que bueno El siguiente personaje Ultra Que yo diría que podría venirse Sería un Gohan Pero chicos como saben Aún no tenemos un Gohan Transformable Así que A lo mejor Hacen lo de Su entrada Que sería cuando eliminan Al Android De 19 Vale A ver Si es el 19 Bueno el verde chicos Perdón soy un mal fan Pero bueno El Android De 16 Perdón 19 Brutal El 16 Vale chicos Así que Supongo que Ya saben Cell le aplasta la cabeza Al Android De 16 Y se transformará Básicamente como Fighters Pero Estaría bien ver un Gohan De ese estilo Ultra O sea no te lo voy a negar Ya que no tenemos Un personaje De lo que es Transformable De Gohan Y tampoco tiene La túnica de Picoro Vale Como saben este Gohan va con la túnica de Picoro Así que Esas serían mis Dos predicciones Para siguiente personaje Ultra Evidentemente Dragon Ball Legends No tiene un patrón Vale Pero Yo diría que sería Uno de esos dos Igual pudo caer Sabes La próxima celebración Potente De Dragon Ball Legends Sería el tercer aniversario Y pues el tercer aniversario Tiene que ver con Dragon Ball GT A lo mejor un personaje Ultra de GT Podría caer Pero No estoy totalmente seguro Pero Si chicos Recuerden Farmear las Rare Medals Acá tengo un video Donde pueden ver Las Rare Medals Como tenerlas Igual estará Al final del video Así que Espero que les haya Encantado Este video Den like Si es así Díganme en los comentarios Que personajes Les gustaría tener De Ultra En mi ocasión Sería el Super Saiyan 3 Y estaría bastante Épico Farmeártelo Así que Chicos Les dejo acá Un video Donde explico Cómo farmear Este Goku Ultra Si Aún tienen dudas Y ahora sí Gente Nos vemos En el siguiente Video Con Chau